Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Saludos. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Buenas noches mi familia, buenas noches mis hermanos de aquí y de allá, de República Dominicana, de Centro, Sudamérica, el Caribe, las Antillas, Europa y otras dimensiones mundiales. Puerto Rico, viéndonos, Canadá, viéndonos y por supuesto Nueva York, New Jersey y todo lo largo del este de Estados Unidos en este gran especial. Dos y más, entre dos y más con Radamés Abreu y su servidor Germán Batista, quienes hablan. Radamés. Buenas noches hermanos, buenas noches amables televidentes. Estamos una vez más aquí en su programa entre dos y más, donde vamos a llevarle muchos comentarios que ustedes deben de saber. Y lo importante es que ustedes también podrán participar marcando el número de teléfono que vamos a poner en breve, porque queremos escuchar sus opiniones. ¿Por qué Luis debe de continuar en el poder? Es algo importante hermano, que no podemos hablar de política o mucha política, no podemos hablar porque está prohibido por la Junta Central Electoral. ¿Y nosotros pertenecemos a la Junta Central Electoral? ¿O estamos en Semana Santa? No, pero que los canales de televisión, ninguno. Mire, usted está con el enemigo. No, le soltamos a todos los amables televidentes para que mañana salgan a votar temprano. Sí, ah, pero usted está. Tempranito salgan a votar. Pero estoy hablando de política. No, 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 estoy hablando que salgan a votar temprano. No, 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 estoy hablando que salgan a votar temprano. Sea el candidato que tengan, salgan a votar temprano mañana para que no le coja lo tarde. Está muy bien. Y el que madruga, Dios lo ayuda. Ok, no hable usted, Víctor Cámara para Germán Batista. No hable usted de política, pero yo sí que voy a hablar. Pues vamos a hablar los dos. Vamos a hablar de política. Estamos en los United States of America, en la cual aquí tenemos la libertad. La cuarta enmienda en el país, aquí la primera, nos protege para tener libertad de expresión. De libertad de expresión. Pero en unos instantes, vamos a abrirle los teléfonos a los amables televidentes. Ah, en estos instantes, de una vez. Para, para, no, 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 ahora mismo no es. No. Ahorita, más tardecito, le van a abrir los teléfonos para que ustedes puedan interactuar con nosotros. Y hablar, claro, de la política, porque ahora mismo la política, más que la pelota, más que el béisbol, es que está de moda en la República Dominicana. Hay muchos que ya inclusive tienen su ropa plancha, tienen su remua plancha, y algunos hasta la han almidonado, Radamés, porque quieren salir buenos mozos a votar por el candidato de su preferencia. Así mismo es. Y las encuestas siguen dando al honorable presidente Luis Abinader como que se va en primera vuelta. Eso es lo que dice. ¿Y usted qué dice? Radamés. No se va en primera vuelta, pero se va. ¿Que no se va en primera vuelta? Antes de la primera vuelta, porque se va con 74 o 75 por ciento. Ya lo encajé a hablar de política. Si no hay política, no hay sabor. Si no hay película, digo política, no se puede hacer esa colcha, mi hermano. Pero dijo bien película. No sé, no es una película, pero una película real. Se va Luis porque se va. En estos días, hermano, hemos trabajado bastante, desde por la mañana hasta la noche, pero nos quedan horas, horas, para que vengan las elecciones. Ya mañana temprano, a las cinco de la mañana está todo el mundo de camino. Las elecciones empiezan de siete de la mañana a cinco de la tarde. Pero usted sabe que siempre se pasa un poquito más. ¿A cinco de la tarde? O es más, yo creo que sí. De siete de la mañana a cinco. O sea, regularmente es el orden. De siete de la mañana a las cinco. Pero generalmente, si usted me pregunta a mí, yo le diría que la Junta debió de poner esas elecciones hasta las seis de la tarde. Y quizá más tarde. Porque estamos en verano. Y en verano, todavía a las ocho y media de la noche está claro. Entonces, debió la Junta de ponerlo hasta las seis de la tarde del cierre, no hasta las cinco. Lo importante es salir a votar. Lo importante es que todos podamos ejercer el voto de forma civilizada. Y que sea por el candidato de nuestra preferencia. Yo estoy abierto, Radamés. El candidato mío es Luis Abinader. Porque tú no quieres que yo hable de política. Yo no soy un perdedor. Yo no voy a apostar a un perdedor. Yo sé que Luis Abinader lo ha hecho bien. Le faltan algunas cosas por hacer y la va a cumplir en este cuatrenio. En este cuatrenio. Hay un tema musical, señor Radamés, discúlpeme, Víctor, que nos enviaron un tema musical que habla precisamente de Luis Abinader, nuestro presidente, y de la campaña que se ha hecho, que ya concluyó la campaña. Porque ahora lo que falta es votar. Adelante, Víctor. Votar mañana temprano. Víctor, vale. Félix Cabrera presenta. El musical dominicano más aclamado de todos los tiempos. Solo el pueblo que parió el monstruo tiene el poder para destruirlo. Mariposas de acero. Que no nos vean bajando la gente, como el que nunca tuvo la razón. Un espectáculo que te emocionará de principio a fin. Jueves 13 y viernes 14 de junio, en el Teatro United Palace, Adalgisa Pantaleón, Connie Estrella, Nash Labogard, junto a un elenco de 30 artistas en escena. Mariposas de acero. Que no nos vean corriendo escondidas, como la noche se esconde del sol. Conoce la verdadera historia de las hermanas Mirabal. Compra tus boletas en Ticketmaster y Boletos Express, 13 y 14 de junio, en el United Palace. Mariposas de acero. Abre la puerta y todas las ventanas, para que sepas que estamos aquí. Bueno, ya, ¿qué es lo que está pasando? Pila, pila, Radamé. Estamos coronando casi, casi, casi. Estamos pilados, Casi. Mi amigo Chepe, lo vamos a poner en breve. Dígale, Víctor, al señor de la bodega, mi amigo Chepe, que está ahora mismo con mucha gente viendo el programa. Creo, Víctor, que usted tiene la foto, usted me dijo que la tenía, de mi amigo Chepe. Allá en la bodega de Plácido hay una delegación de oyentes y televidentes viendo el programa Radamés. Y, Chepe, ¿tú sabés bien qué parte de nosotros? Parte de nosotros. Chepe está acompañado. Ahí en esa bodega de Chepe siempre está full de gente. Sí. Y todo, míralo ahí, míralo ahí. Nuestro gran amigo Chepe, ahí está hablando por su teléfono ahí. Seguro. Y Chepe está acompañado por su amigo, el doctor Domingo Presinal. Al Domingo Presinal, mi gran amigo, que le mandamos muchos saludos desde esta plataforma, plataforma entre dos y más. Ajá. Y también tenemos al amigo Puro. Ah, está Puro también. Sí, Puritano. Y mi amigo Papucho. Ah, pues está Papucho. Papucho, que trabaja en el supermercado de la esquina. Y a veces me llama y me dice, hermano, ¿usted comió? Y yo le digo, traiga lo que usted crea, Pucho, una persona muy buena. Se le murió, creo que fue un hermano recientemente, lo lamenté mucho. Tenemos a Nando. Nando está allá también, pero no Nando Paniagua. Sí. Nando, el amigo Nando. Tenemos a Tony. Tenemos a Chichito. Chichito también está precisamente allá en la bodega de Plácido, donde está Chepe. Eso no fue el gatín, porque iba a entrar para acá. También Chichito y el Kuli. Ay, Kuli, mi gran amigo Kuli. Saludo, Kuli. Siempre está el Kuli dando los mejores chimis, las mejores frituras. O sea, que es un experto haciendo este tipo de manjares. Y queremos saludarlo desde esta tribuna. Vamos a pedirle al ingeniero que nos ponga la promoción del honorable directivo de lo que se llama la circunscripción número uno del Estado de New Jersey. Ángel Aníbal Pichardo. Así que vamos a ver la invitación que nos hace el cónsul Ángel Aníbal Pichardo. Víctor. Pela, Víctor. Adelante. Saludos, amigas y amigos. Te habla Ángel Pichardo, de la dirección política de la sesional del Estado de New Jersey. Quiero invitarte que este domingo, 19 de mayo, pues salgas a votar. Invita a tu familia y a tus amigos. Pero recuérdate no mirar hacia atrás. Ese día, pues elige al presidente Luis Abinader por cuatro años más y también a los diputados de Ultraman para así contar con un congreso más sólido. El cambio sigue. Vota PRM. Saludos, dominicanas y dominicanos. Te habla Ángel Pichardo, cónsul general del Estado de New Jersey. Por este medio, junto a la seccional del Estado de New Jersey y a nuestro Partido Rebucionario Moderno, te invito para que el 19 de mayo salga masivamente a votar. No mire hacia atrás. Vota en la casilla número uno por nuestro presidente Luis Abinader y por nuestro glorioso Partido Rebucionario Moderno. El cambio sigue. Vota PRM. Eso es el Ejecutivo de la Dirección Política del PRM, nuestro querido amigo Ángel Aníbal Pichardo. Ángel Pichardo. Invitando a la gente a votar. Y en estos instantes... Que salgan temprano a votar. ¿Y a qué usted llama temprano? Bueno, yo voy a estar en la calle a las cinco de la mañana. ¿Usted? ¿Y usted también? No a las ocho. Pues yo tengo que dormir un chingra a la mesa, pero lo que sé es que voy a votar por el presidente. Yo no tengo que estar ni que el compañito tibio, escondido. Pregúnteme a mí, pregúnteme a mí entonces. ¿Y entonces usted va a votar por qué? Por el mismo también. Ah, entonces. El cambio sigue, el cambio sigue. Claro. Mira, ahora mismo el querido Ángel Pichardo está en su casa con su esposa y familia viendo el programa. Un hombre de familia, un hombre de hogar, un hombre que ha mostrado en el tiempo que lo tengo conociendo que es honorable y muy serio Ángel Aníbal Pichardo. Sí, sí. Por eso el presidente de la república, Luis Abinader, se fijó en él y ha hecho tremenda que se hicieron el presidente con Ángel Pichardo. No, y el trabajo que ha hecho eso es increíble porque primera vez que hay un cónsul general en New Jersey. Sí, pero un cónsul que no es un cónsul cualquiera. No, no, no. Un cónsul que trabaja de día y de noche. A todas horas, a todas horas. Y un cónsul que representa, representa con dignidad a todos los dominicanos. Así mismo, el ingeniero Ángel Pichardo. Así que te llamo. Pero bueno, acá ya no sabe que usted está en el aire ahora. Ya no sabe que usted está trabajando. A usted que lo llama gente en las horas de trabajo suya. Es que no están viendo la televisión. Saludos para Luis Tejeda, que está viendo también. Ah, doctor amigo Luis también. Luis Tejeda. Y saludo a Fran también y compañía. A Fran. ¿A cuál es lo, Fran? Fran, el que está en pasaporte. Oh, sí, Francisco. Francisco. Francisco, muy bueno, allá en pasaporte. Quiero saludar con mucho cariño a la señora Gladys. La señora Gladys, la que nos atiende. Ah, con el cafecito y la cosa. Y la sopita suya. Ay, mamá, pero qué bueno está eso. Bueno, a todo el personal que conforma el Consulado General Dominicano del Estado Jardín, New Jersey. El cónsul Ángel Aníbal Pichardo está siendo entrevistado por casi todas las cadenas de televisión. Mañana mismo él tiene unas cuantas entrevistas en algunas cadenas de la televisión dominicana y también de la televisión acá en Nueva York. Estoy hablando de 41, 47 y eso. Y él lo está haciendo bien. Y queremos que el presidente deje Ángel Pichardo muchos tiempos más en lo que él está gobernando. ¿Sabes por qué? Porque el hombre lo ha estado haciendo bien. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Bueno, ni tú te ríes. Vamos en estos instantes a ver parte de las entrevistas que les hicimos al honorable cónsul y también al ejecutivo político del Partido Revolucionario Moderno. Apuesto a ti, Ángel Pichardo. Adelante, ingeniero. Bueno, señores, gracias por continuar con nosotros acá en Tiempo Real a través de nuestra gran cadena. Nuestra cadena que abarca varias estaciones televisivas, no solamente en la República Dominicana, sino también en los Estados Unidos de América, Canadá y Puerto Rico. Aquí estoy con el cónsul más multifacético, puedo decir. Mucho dice polifacético. Yo digo multifacético porque tiene multitudes de facetas. El cónsul ejemplo del estado Jardín y Biersi, Ángel Aníbal Pichardo, a quien quiero dar la bienvenida al programa. Ángel Pichardo, hermano, qué bueno tenerte con nosotros acá. Saludos, saludos, hermano. Un placer estar contigo. Pues aquí estamos, a tu disposición, pues. Y bendiciones. Amén, amén. Un poco difónico en el día de hoy debido a las tantas actividades, lo mucho que hemos hablado tanto en radio como en televisión y en las caravanas que se han hecho. Que a propósito, el PRM tiene la caravana del triunfo, tanto en Nueva York como en Biersi y otras partes también. Bien, pero hablemos acerca del cónsul Ángel Pichardo, que es el estratega político del partido de gobierno en el estado Jardín y Biersi y que siempre está empeñado en que el presidente se vaya, como usted dijo una vez, señor cónsul, en primera vuelta. Y con un porciento de un sesenta y algo, dijo usted, ¿no? Sí, sí, un poquito más. Pero ya yo no estoy hablando como el cónsul. Yo también digo, como dijo nuestra vicepresidenta, no es la primera vuelta en que nos vamos, fácilmente nos vamos a la media vuelta. Y con un sesenta por ciento. Entonces yo lo reitero, sigo pensando que debe ser así. Pero, ¿por qué yo digo eso? Primeramente, nosotros somos un partido. Y voy a especificar lo que me concierne principalmente del estado de Biersi. Nosotros estamos trabajando para irnos con un setenta por ciento. Estamos tirando a la calle. Aquí, como tú sabes, aquí hay una sección muy organizada y trabajadora. Y creo que sí, creo que sí, que nosotros estamos trabajando. No es para garantizar el triunfo. Nosotros estamos trabajando para buscar ese porcentaje que tenemos ya compromiso con eso. Un setenta por ciento. Bueno, pero Luis dijo, si en las congresuales y municipales fue más de un sesenta por ciento. Entonces, esto que la oposición va a recibir, va a ser lo que usted dijo. ¿Qué fue lo que usted dijo que la oposición iba a recibir? Una paliza, una paliza. ¿Cómo lo dice usted? Sí, sí, claro, una paliza. Porque aquí se está trabajando para eso. Además, ya nosotros tenemos lo que es una sociedad, un pueblo ya, consciente de lo que fueron los gobiernos anteriores. Pues, yo no creo que, no creo que vayamos a cometer más errores. Ya las cosas están definidas. Bueno, el... Bueno, me cortaste, me cortaste. Pero el cónsul sigue viendo el programa, qué bueno. No el cónsul, el político, Ángel Aníbal Pichardo, está tranquilito en el hogar. Dice que está cobrando fuerza y energía. Para mañana temprano. Usted va a votar temprano, esto dijo, a las cinco de la mañana. Rame, lo importante es ir a votar. Ahora, dice por ahí que el que bebe agua temprano... Ir a votar y también hacer el trabajo que hay que hacer. ¿Cómo se dice? Porque mañana hay demasiado trabajo. Yo me imagino el trabajo que tiene ese señor cónsul, amigo de nosotros, Ángel Pichardo, hermano. Sí, pero él, tú sabes que está en licencia. Él tomó una licencia para ir a hacer lo que se llama campaña política, hacer el trabajo proselitista. A favor del presidente que lo ha hecho bien. Son pocos los que pueden decir lo contrario. Porque tenemos a un presidente apegado a los valores, a la verdad. Cada vez un presidente que no le tiembla el pulso para ayudar a la gente. Igual como le está haciendo Roberto Rojas. Ah, sí, Roberto Rojas, sí. ¿Y qué pasó? Ese es un hombre que trabaja sin cansancio. Roberto Rojas. Roberto Rojas. Está como usted, Roberto Rojas, porque usted no se cansa tampoco. Usted sí que jode. Yo estoy explotado. Durante el día, a todas horas trabajando. Explotado, explotado. Dice mi gran amigo, Germán Batista, me dice, pero qué es lo que usted tanto trabaja y tanto se mueve. Que tanto jode. No, lo tanto jode lo dijo usted. No, 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 pero usted sabe que usted es más criadísimo, compadre. Usted es un hombre más criado. ¿Cómo será que usted no insultaba a Leonel y esa gente? No, porque Leonel. ¿Cómo será? Leonel está en una condición, Leonel. ¿Leonel o ladronel? Leonel y nuestro gran amigo Dallino Medina. Ah, ese. Está en una condición esa gente. Que de este tiro van a desaparecer del mapa. Porque, como dijo Ángel Pichardo, que se le va a dar una paliza. Sí. Entonces, con las municipales, la misma paliza que le damos, la vamos a dar triple ahora. No, porque eso fue una pela la que se le dio. Para sacarlo de circulación a esas dos lacras antisociales, Leonel Fernández y Danilo Medina. Danilo Dañino y otros dicen y ladronel. Señores, muchas gracias por estar con nosotros en su programa Entre Dos y Más. Con la producción y conducción de Radamés Abreu y su servidor. Hermano, pero es el hermano Batista. En tiempo real. Muchas gracias a los que nos ven en la República Dominicana. Estamos en Telecable Central, Canal 30. Estamos en el 17 Abster. En 419 de Wintveo. Y, por supuesto, a través de Canal América. Si, así mismo, hermano. Hermano, yo no sé, pero usted siempre ponía para los anuncios comerciales que me llamen hasta el teléfono. Yo no lo pongo. La gente no está ni llamando. Pero pueden llamar cualquier persona que quiera ser entrevistado, que sea merecedor. Y cualquier anuncio que quieran poner en nuestros programas, yo creo que llegan a hora buena. Y también le vamos en unos instantes a abrirle los teléfonos para que los amables televidentes nos llamen. Pero sean cortitos. No prolonguen mucho la llamada. Sean cortitos. Y nos digan a nosotros si quieren que el presidente Luis Sabina del Siga. Con el cambio. Que lo digan, que lo digan. O si no, que digan a quien prefiere. Porque esto es un programa libre de expresión. No, 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 no. Espérense, espérense. Vamos a estar claros. No va a desear a Dino Medina de Donel Fernández. Es un dictador. Usted está como dictador. No, no. Un programa libre. Es que lo que está a la vista no necesite pejorio. Ellos pueden decir, mi hombre es fulano. Pero definitivamente nosotros lo dejamos, pero que no se pasen. Que no se pasen. Así que a votar por el candidato de su preferencia. Yo tengo el mío y mi familia también. El gallito mío, ¿cómo que se llama? ¿Y usted lo duda? Luis. Pero no, ¿por qué te dura tanto, tanto tiempo? No, usted me agarra de sorpresa que es el gallito mío. Luis Abinader, papá. Bueno, ya ustedes saben que para sus anuncios pueden llamar a su servidor Germán Batista al 646-533-3153. 646-533-3153. Roberto Rojas, el filántropo dominicano. La bala. Cariñosamente. El humilde, el bueno, el noble, hombre de buen corazón. Y ahora está precisamente entregándolo todo por Luis Abinader y por la diputada. Está como flojo reaccionando, mamá. ¿Quién le ha oído el cansancio que tengo? Sí, pero la voz suya no está cansada. Usted está como... Yo hablado mucho. Usted está flojo, mano. Yo voy a tener que hablar con su esposa a ver si eso es verdad. Usted está flojo. Está muy flojo. Muy flojo. Vamos a donde está el ingeniero para que nos ponga algunas cosas que nos enviaron del comando de campaña de Roberto Rojas, cariñosamente. La bala. ¿Quién está enviando a la gente a votar en la casilla 15? Sí, y por qué ni ha habido, por supuesto, por el presidente Luis Abinader Corona. Adelante, ingeniero. Roberto Rojas, el empresario y comunitario de Nueva York y Canadá, te invita a votar en la circunscripción número uno, por una como tú, por una como yo. Por eso nuestro voto va por Kenia Vido, por Kenia Vido, vota por Kenia Vido, Estados Unidos y Canadá votan en la circunscripción número uno, por Kenia Vido. Vota por Kenia Vido, por Kenia Vido, por Kenia Vido. Bueno, mi hermano, ahí mismo a nuestro programa. Sí, pero había otro. Sí, pero había otra cosa más de Roberto, lo que pasa es que hoy el ingeniero está vía control remoto, me parece que está en Texas. Quiero saludar y abrazar también, donde quiera que esté, al CEO de acá, al director de acá, de este canal. Ah, Giorgi Rodríguez. Giorgi Rodríguez, me distingue y me hace sentir bien con ser vegano, porque hombre es vegano. Ah, pero Giorgi es de la Vega también. De la Vega, sí. Ah, pues de la Vega somos todos buenos, Giorgi. Él es bueno, había otra cosa de Roberto Rojas, pero cuando lo crea Prudente Víctor se pone en comunicación con el ingeniero a ver si lo tiene disponible. Ya vamos en breve a poner las vías telefónicas para que ustedes puedan opinar, puedan ver su opinión acerca de las elecciones en el día de mañana. Los dominicanos están eufóricos allá, ya no están hablando de pelota. No, no, que hay muchos que están acostados temprano, para que amanezcan rápido para irse a votar. Pero hay muchos que les gusta empinar el codo. Hay muchos que están en el chupe. Sí, pero que traten de chupar. De chupar menos para que puedan salir temprano. De forma limitada, porque hay algunos que por la mañana usted lo llama y no responde. O sea, que no se quiere levantar y es obligatorio ejercer el civismo. Es obligatorio que usted ejerza lo que se llama el derecho al voto para que pueda reclamar. Así mismo, hermano. Así que ya, Víctor, usted está como el veren que sin letra hoy, que no dice nada. Yo le pregunté a Víctor que si el ingeniero tenía algo más de Roberto Rojas. Pero nosotros seguimos acá. Pero si no tenemos nada de Roberto Rojas, vamos a abrir los teléfonos a los amables de la vida. Pero a Víctor, yo le envié todos esos videos de Roberto Rojas. O sea, que Roberto Rojas... Si no aparece, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... No, no, usted se va a matar por eso. ¿Eh? Si no aparece, ¿usted se va a matar por eso? Pues no. Usted está como muy melancólico, sentimental, no me da aquel cansancio. Porque usted no es así. Porque estando a un ley, a ley de un ajo, a ley de un dios. A la de un día. Y entonces usted está así como tan desganado. Mi hermano, levanta el ánimo que vamos a celebrar. Vamos a celebrar el domingo presinal. Ve comprándome mi cardenal. Domingo me debe dos años. Un cardenal menor. Un cardenal menor. Y también alguien que estaba allá en la bodega. Le ofreció un cardenal también y no ha llegado. Oh, ese se llama... Ese es mi amigo Simón. ¿Me entiendes? No ha llegado el cardenal para usted. No, no, pero yo lo compro. Con cariño. O si no se lo regala a su amigo y hermano. Bueno, ahí está el número del estudio. Ahí lo tenemos. 212-461-0631. 461. No, no. 461-0631. Con el 212. ¿Así es porque usted dijo? Sí, señor. Pero usted sí está hoy. Pero yo lo tengo. O sea que usted no lo sabe en memoria. De todas maneras, a la gente nuestra se le agradece que están con nosotros. Pueden llamar. Ojalá que Víctor se preocupe de abrir las vías telefónicas para que la gente llame y opine. El candidato de su preferencia ya usted lo tiene. ¿Cuál es? Vamos a votar. Vamos a ver quién está en la vía. Saludos, buenas. Saludos. Buenas noches. Hola, hola. Hola, hola. Saludos. ¿Cómo estamos? Bien, por la gracia de Dios. ¿Con quién? Mucho lejos. ¿Con quién hablamos y de dónde, mi amor? Víctor. ¿Acá no estamos en directo? Sí, sí, sí. Estamos en vivo. Empresa ese joven. ¿Hay quien me habla, por favor? Radamés Abreu y Germán Batista. Y a Radamés sí, por el otro señor no sé cómo se llama. Germán Batista. ¿Me escuchó ahora? Juan Batista. Germán. Oye, nos vamos a quedar en el mismo lugar, ¿verdad que sí? No nos vamos a mover de ahí. No, ni para coger impulso. Pero yo soy de una de las personas que siempre estoy atenta a lo que pasa. Bien, bien. En cada condado donde voy. Ah, bueno. Y veo que, ¿cómo es que se llama el presidente electo que está? Luisa Binader Corona. El que se queda, Luisa Binader. De ahí nadie lo va a mover, pero vamos a esperar que mire más los ojos de los pobrecitos que necesitan mucha ayuda. Muchas gracias, gracias Víctor, muchas gracias. Vamos a las llamadas aquí ahora en el teléfono. Saludos, buenas. Estás en el aire, buenas. Buenas, Juana Peralta. Juana Peralta, ¿de dónde me estás llamando, señora Juana Peralta? De los Naila, los Naila City. Juana, cuéntame. Juana, bien temprano votar. Sí. Que no le coge sueño, Juana. Pues, vamos. Sí, mañana es bien temprano votar por nuestro honorable presidente Luis Abinader. ¿Y cuántos votos hay en la casa de Juana Peralta? Me gusta escuchar. ¿Qué es? Ah, eso está bien. Bueno, pues un abrazo, Juana. Señores, gracias a los que están llamando a este celular que tengo en mis manos, que es el 646-533-3153. Arranca. ¿Quién está por ahí? Gerardo Núñez, de este lado. Sí, bájale un poco de volumen. Adelante, hermano. Estás en el aire. Présate. ¿Qué quiero saber? ¿Qué estilos que ustedes tienen con Leonardo Fernández? Que el hombre vendió todas las empresas del Estado. ¿Y quiere volver para llevarse lo que quiero? El hombre privatizó todas las empresas. Engañó al pueblo dominicano con la Barrigol. Engañó al pueblo dominicano con los aviones tucanos. Y que le pague a Quirino, que está todavía reclamando su cuarto. Ahí está Quirino buscando su cuarto. ¿Sabes lo que hicieron? Gracias por haber llamado. De la planta donde está la Fundación Global. Fue el Quirino que la compró. Cuando Quirino hizo la denuncia, se la llevaron a las 3 de la mañana. Esto no va a ser nada de, diríamos nosotros, plan de campaña. O sea, esto no se va a usar para la campaña. Lo que le está cobrando Quirino a Leonel. Sí, pero fue Danilo Medina que le llevó a Quirino. Danilo Dañero. O sea, que en esta campaña no se va a usar eso. Y ahora, di que, di que, di que están, di que aliados. Aliados de que esa gente son así enemigos. Bueno, pero Danilo quiere destruir a Leonel. Para ser el líder absoluto del PLD. Más de lo que otro yo, con llevarle a Quirino. Siga llamando. Vamos a la próxima, Víctor. Adelante. Buenas. Saludos. Buenas noches, mi hermano. Le hablo Snowball Dejeta. Soy de Guagana, estaba nido aquí en Brooklyn, Nueva York. Adelante, hermano. Estás en el aire. Señores, señores, pero como una gente, sé que llamo ahora mismo, que no sabe lo que hicieron Leonel y Danilo Medina en el Santo Domingo. No, hombre. Son gente que están dormidos, están vendidos. No, que no conoce la historia. Dios, Dios, dominicano. Vamos a abrir los ojos. Vamos a abrir los ojos. Ya lo tenemos abierto. Hermano, lo tenemos abierto con esa perra que se le dio a las municipales y con esa perra que se le va a dar ahora, ahora, en la presidencial. Gracias por haber llamado, Víctor. Muchas gracias. Vamos a la llamada de este lado. Saludos, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Con quién hablamos? Buenas noches, hermano. Le hablo Rafael Rodríguez. Bienvenido, señor Rafael Rodríguez. Diga usted. He encargado para votar por Luis Abinadé. Sí. Cuatro años más. Sí. Y toda la familia entera. ¿Y por qué usted va a votar por Luis Abinadé? ¿Por qué? Porque es un buen gobierno. Lo que ha hecho, lo que nadie en la vida no había hecho. Lo que nunca se había hecho. Tanta gente presa y tanta gente devolviendo dinero. ¿Cómo lo están devolviendo? Víctor, este micrófono se está escuchando bien. La gente se está escuchando bien. ¿Por qué? No queremos fallos. Bueno, pues gracias. Ahí llamó un hombre que por qué atacamos al ladronel. Pero es que no sabe la historia. No sabe la historia. Vamos a ver. Yo creo que tenemos a Domingo Presinal aquí de este lado. El doctor Domingo de este lado. Domingo. Hermano mío, si no estoy aquí, pero no estoy contigo. Oye. ¡Eh, mi hermano! Ahorita habla con Domingo, cuando Domingo tenga el cardenal que me prometió. Entonces, vamos a ver, Domingo. Tú sabes que usted es mío, usted es mío. Víctor, pero bájale ahí, Víctor. Sí, no déjese presente. Sí, no déjese sentarse. Estamos todos los los los. Bueno, mis hermanos. La gente que está ahí en Plaza de los Broces, ¿es su mayoría van a votar por Luis o van a votar por otro candidato? Todito vamos a votar por Luis aquí, porque el atracador es el otro. Ajá. La orejita gacha. Sí. No vamos para ningún lado. La orejita gacha. Ni el vico, el amigo de Fadul. O el vico. No son Fadul. O Danilo el vico. Oye todos los nombres. Bien, pues muchas gracias, mi hermano. Buena suerte. Fabián Evangelista está aquí también. Me va a llamar allí primero. Sí, pero Fabián está aquí. Fabián. Claro que sí, que estoy aquí. Bueno, adelante Fabián, dígalo. Bueno, pues te sabes, es por el que está que tenemos que votar. Sí. Dice que no se lleven, ¿verdad? De estos falsantes. Sí. De los ratos, de los ratos, de los ratos, de los ratos. Entonces que lo que están es chantajeando a los tontos, a los pendejos. Oye, que se no llegue al diablo. Sí. ¿Qué es Luis Abinader el que va? Bien, gracias, gracias Fabián. Gracias, gracias. Buenas noches. Llamadita. Buenas. Sí, le habla Domingo Corona de aquí de Bronco. Adelante hermano, estás en el aire. Sí señor, y vamos a tener ojo abierto mañana en las votaciones. A cuatro ojo. A cuatro ojo. Lionel quiere hacer de la ley, hacer trampa, como siempre lo ha hecho el delincuente, ladrón. Sí, pero con una calidad de delegados que se tienen, es difícil ellos hacer su trompo que ellos hacen, es difícil, porque está todo el mundo encima de ellos, encima de ellos. Aunque hay lugares, hay lugares que hicieron el curso de la Junta, pero no salieron ni siquiera secretarios, secretarios, presidentes y vocales, en ningún lado salieron. Algunos salieron y dejaron esto, que es de donde yo soy, lo mandaron para Brooklyn. Sí, no está bien, estamos preparados, tenemos armado el plan. Ok, ojo abierto, ojo abierto, para mañana el caso delincuente. Ellos no hay forma, no hay forma de ellos hacer de la de ellos, no hay forma. Tenemos el plan armado, o sea que la Junta ni nada de esa gente va a poder con nosotros. Nadie, nadie, nadie. Entonces, ¿cuál es el lío? Víctor, estamos trabajando, ¿sí o no? Pues entonces, vamos a la próxima llamada, señores, gracias por estar con nosotros a esta hora. Ahí está el número de teléfono, Ravamés, para que la gente siga llamando. Y estamos entre dos y más. Entre dos y más, y usted no quería hablar de política. Adelante, adelante, saludos, buenas. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están, hermano? Adelante. Bien, bien, bien. Oye, su programa está muy bueno. Ajá, sí, ¿qué va a decir? Pero quiero saber, de los dos millones que este gobierno está gastando diario, ¿cuánto le toca a usted? Sí, eso le está endulzando, que el programa está muy bueno que estoy por aquí. Yo sé por dónde usted viene. No, no, ellos nos están dando a nosotros un poquito menos de lo que a usted le dieron los gobiernos de los corruptos. De lo que se robaron, de lo que se llevaron. Y la fuerza del pueblo. De lo que se llevaron los gatos balsinos. Víctor, vamos a la próxima llamada. Ponte en esto, porque hay un público esperando expresarse. Pero mira lo que este hombre pregunta, que cuánto nos dieron. Que es una falta de respeto a personas honorables. Vamos a la próxima llamada. No hay que darle nada a nadie para saber que el presidente Villavina debe ganar. Para ver lo que está pasando y para ver lo que hicieron esos delincuentes peledeístas y fuerzas del pueblo que son los mismos, aunque se mudaron de un lugar para otro. Leónel Fernández ya no cree que es el mismo ladronazo que el señor a todo el mundo ha robado. Están llorando por su herida. Deme la próxima llamada. Afuera están. Y afuera se quedarán y por todo el tiempo su vida. Así mismo. Dime, dime, muchacho. Adelante, saludos. Muchacha, no, muchacho. Adelante, muchacha bella. Yo quiero hacer una pregunta. Me dijeron que podía mandar saludos si yo quería. Adelante. El Luis Benader es el que va. Sí. Pero yo quiero mandarle un saludo muy especial. ¿A quién? ¿A quién? A Apólito Mejía. Saludos. Para mí fue excelente en su tiempo. Sí, a nosotros dos también. Y a nosotros que estoy mirando ahora, nada más. Es Amada de aquí de Javestro. Ay, Amada, ¿cómo estás? Ah, muy bien. Y tú, yo que no sabes dónde es lo voto, aquí en Javestro, porque no me estoy sintiendo muy bien. Y ella nada más para la gente. Amada, Amada. Tú votaste, tú votaste en el 2020. No, pero yo fui a votar y esa fue otra, que era cuando los morados, esto tiene la mala costumbre, que nunca aparece el nombre de uno. Ok, en el centro comunitario ahí en Javestro. ¿Tú sabes dónde está el hombre que vende los fríos fríos en frente? Oh, en el building ese que está ahí de la clínica. Al lado de Nice to Columbus. Eso tiene, eso es la maestra. Oh, de Nice to Columbus, que queda al lado de la... De centro comunitario. Sí, de centro comunitario. Bueno, pues muchas gracias. Sal temprano a votar, tú oye. Gracias, mandita, gracias por habernos. Ok, gracias, gracias. Vamos a ver. Buena suerte, buena suerte. Gracias, Víctor. Señores, gracias por estar con nosotros a esta hora en tiempo real. Víctor, déme un close o acá, que tengo un mensaje para la oposición. Déme un close o acá. A esos detractores de la ley, a esos detractores de la ley, a esos engañadores y abusadores, los que se burlaron del país durante más de 20 años, los que empeñaron el país, los que sustrajeron el erario público, que es robo, ellos ni vuelven, dice Radamés, y el presidente lo dijo, ni van. Así que le pedimos al pueblo dominicano, de aquí y de allá, que no sea menso, que no se deje intentar jugar con su inteligencia, porque ya estamos grandecitos. Y los jovencitos hoy día, como dijo el presidente, que ya usan Google, ya pueden enterarse quién fue Leonel Fernández en su mandato, quién fue Danilo Dañino en su mandato, y optar por votar en contra de ellos. Y los secuaces de ladrones también. No, no, eso es tremendo, hermano, eso es tremendo, tremendo, tremendo. Vamos entonces, Víctor, ahí, ¿tenemos más llamadas? Sí. Ok, vamos a la próxima. Buenas noches. Déjenle que Víctor la saque, se ha visto que tiene cámara lenta, que la saque. Saludos, buenas. Sí, Víctor, ahí no hay nadie entonces. Sí, pero póngale entonces, por Dios. Póngale, Víctor, no se oye nada. Bueno, siga llamando, ahí está el número de teléfono. Siga llamándole, pasa que hoy tenemos un ingeniero nuevo. ¿De dónde hablaba el ingeniero? Tenemos un ingeniero nuevo desde Júpiter, pero no hay llamadas, Víctor, ahí. ¿Eh? ¿Van a entrar? Aquí no se gana mucho. ¡Pállate, director de cámara, Víctor! Víctor, déme un cafecito, débil ese de la llamada. Pueden llamarme, gracias, joven, al 646-533-3153. Estas entran a mi teléfono. 646-533-3153. Ahí estamos. Pero hay una persona que se escucha ahí, pero no ha bajado el televisor. Bájale el volumen al televisor. ¿Qué está pasando? ¿Eh? Víctor, apague eso, porque no va a moverlo, cuero. ¿Eh? ¿No va a moverlo? Apáguenle, pues. Dele a la llamada. Buenas saludos. Buenas. ¿Cómo estamos? ¿Con quién hablamos y de dónde? Con Juan de aquí de Ibrón. Juan de León, tu amigo. Adelante, Juan, adelante, Juan. Adelante, Juan. Adelante, mi amigo. Juan, a tu salud. Cafecito aquí. Juan, chula. Deseando a usted mucha felicidad por este lindo programa. Frío, frío. Oh, gracias. Gracias, mi hermano. Se va a votar temprano, Juan. Juan de León. Claro, que está hablando temprano. Claro. Sí. La gente está entusiasmada y está contenta, mi hermano. Por supuesto. Sí. Y esperando que nuestro presidente gane. Juan, ¿y cuándo es que tú te vas a hacer un cocinador? Pero esto está frío, Víctor. Yo lo sé. Pero no lo has visto. Esto está frío, este café está frío. Juan, trata, no. Tómalo para allá. O sea, que el frío me hace daño. Gracias. Juan, pronto invítanos a Radamés y a mí a tomarnos un cafecito o a comer un chivo que tú me has prometido ese chivo del año pasado. Estoy esperando ese chivo que Juan me ofreció. ¿Qué pasa, Juan? No cumple con el hombre. Juan, ¿qué está pasando, Juan? Bueno, pues muchas gracias. La gente sigue llamando también a mi número telefónico, el 646-533-3153. No, pues no puede ser un chivito. Esa, Víctor, pero esa no era llamada, Víctor. Ese es Juan que... Puede ser un chivito o un vinito. Está bien, Juan. Pronto nos vemos. Puede ser un vinito. Sí. Está bien. Un abrazo. Llámame después del programa para coordinar contigo, ¿ok? ¿Ok, mi hermano? Bien. Seguimos comentando del honorable Ángel Pichardo. Ángel Pichardo ha venido siendo el ejemplo aquí de los cónsules. Así es. Un patrón. Un patrón. Y quiero felicitarlo de todo corazón. Va a ver el presidente. El día 20 tiene una parte con el presidente. Espero que nos salude. Y le diga al presidente que aquí hay personas que lo aman. Personas que no están recibiendo, como dijo el tipo que llamó hace una... ¡Nada! Absolutamente nada. Pero queremos al presidente cuatro años más. Ni siquiera un anuncio. Nada. Adelante. Buenas. Diga. Buenas. Yo te espero opinar. Hay cosas que de hecho Navidad lo decía ahí a la maestra. De que Lionel vendió el país, vendió la mina más millonaria del Santo Domingo. Porque la mina de oro la vendió. La barrigo. Por tres pesos. ¡No! Tres pesos. Y eso le va a salir caro. Porque no puede más nunca por ahí. Mañana es la franja blanca con a Binader. A votar por Binader para sacar esos rastreros. Mira cuál fue el contrato. No, pero ¿qué más vendió? ¿Pero qué más vendió? Mira, mira. Pero como te dicen. Mira el contrato. ¿Va a escuchar? El contrato. ¿Qué le hizo con la barrigo? El 97% es para ellos. Sí. Y el 3% a nosotros, que somos los dueños del oro, un 3%. Eso fue un contrato que él hizo. Y se metió los cuartos a los bolsillos y nos tumbó a todos nosotros los dominicanos. Sí, si nos engañó con espejismo. Somos los dueños del oro y el 3%, el 97% son para aquellos verduros. Pero eso lo saben hasta los muchachitos. Hasta los niños lo saben. Lo saben que Leonel nos engañó. Señor. Como si hubiésemos sido indios con el espejito. ¿Usted tenía el espejito también? Sí, el espejito. Lo engañaron. Le compró el oro por el espejito. Dile. Dice que tenemos más llamadas. Podemos... ¿Usted quiere continuar con el... Adelante. Buenas noches. Sí, buenas. Este señor que ya hemos ido hablando de Leonel, hablando baba. ¿Por qué no va a Dominicana a hablar baba ya? Gracias. Yo no la oigo a ella. O el que habla de Leonel, que habla baba. Yo no la entendí. Yo no la entendí. Tiene que ponerse los dientes para poder entender. No, no. Lo que pasa fue... Yo no la entendí bien. Ahora, yo lo que oí fue a alguien que ya se le acabó el litro de brugar y está empezando el otro. Dice ella. Ay, ay, ay. La próxima llamada, que sea para hablar de verdad. Saludos, buenas. Buenas. Sí, empleenme entusiasmo, entusiasmo. Que el pueblo dominicano está en chispa. ¿Eh? Todo el mundo tiene sus botellas con dentro de su vaina porque sabe que Abinader va a ganar. Abinader va a ganar. Sí, diga. Esperamos que... El pueblo dominicano está en chispa. Que Luis Abinader triunfe con el 70% y el país que sepa, que lo deje el norte. Donde vendió todo el terremoto de Ocea. Regaló la ventina empresa del medio del país. Y se robó todo el dinero, ese ladronazo. Dije, gracias por haber llamado, Víctor. Gracias. Se copió el ladrón. Sí, pero yo no puedo decir que Leonel es un ladrón porque hay que tener... No, no, es un ladronazo. Mucho cuidado. Es un ladronazo. Hasta que no se le compruebe y se ha llevado al estrado a la justicia. Sabemos que él le puso la mano a lo que no era de él. Pero usted sabe una cosa, usted sabe una cosa. Que la misma pela que se le dio a Leonel Fernández, porque la gente lo tomó en cuenta esto. Eso, el ser de Omar Fernández, hijo de Leonel Fernández, eso le ha hecho un daño grandísimo a los muchachitos. Que hasta decente lo veo yo. Pero lo van a pasar por las almas también. Ay, hombre. Por las almas lo van a pasar, ¿por qué? Porque usted no puede salir a la calle a decir que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Víctor me hizo la maldad de la vaina. Cuando usted tiene atrás, usted tiene atrás un padre que da vergüenza como Leonel Fernández Reyes. Mira, Víctor, ahora me trajo una vaina tan caliente que parece que quiere quemarme la lengua para que yo no siga hablando. Pero voy a seguir hablando de la pela a falda alzada que se le va a dar. Esto es un sonido de palo en la costilla que se le va a dar a la oposición. Así mismo, hermano. ¿Usted está feliz? Pero estamos a ley de horas. ¿Usted está feliz? Si yo estoy feliz, usted también. Mire, estamos a ley de horas, de horas, para seguir con la continuidad de lo que está bien. Y lo que está bien no se toca. Definitivamente, Víctor, arranca con esta cámara. Definitivamente, el pueblo es el que está despierto. El pueblo despertó ya. El pueblo dijo que ni van, ni vienen, ni vienen, ni van. El pueblo dijo, basta ya. Luis Abinader es el que va. Entonces, tenemos que estar claros. ¿Por qué Luis Abinader? Porque Luis Abinader nos ha irrumbado a nosotros hacia el progreso. Luis Abinader nos ha encaminado hacia el progreso, hacia el éxito. Si no, que vayan a Santiago. ¿A Santiago? Eso es increíble. Lo que no pudo hacer el Abel Martínez en Santiago, lo ha hecho Luis Abinader. Pero a ver si se atreve a decir que ha sido él que ha llevado esos trenes. No, no, no. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Y ya el tren, ya lo probaron hace todos los tres días. Los monorrieles. Los monorrieles. Y el asunto que uno va como mono. Ahí viene. ¿Cómo se llama eso? Lo que uno va como mono en el aire. El teleférico, Radamés. O sea que tenemos teleférico ya en casi todo el país. Y teleférico en los alcarrizos también. Y vaina moderna, como dicen ayer en Cibajo. Y ya el tren que viene de... Allí en la capital que viene desde... ¿Desde dónde? Herrera. Usted es capitaleño también. Se me está olvidando de lo español. Y usted se siente también esto. De los alcarrizos. Porque... Pero eso fue lo que yo dije de los alcarrizos. Sí, sí, pero ya está bien avanzado ya lo del tren. Y entonces va a ser un tren bala también. Un tren express. Sí. Así que yo, eso de que de Caribe Tours... Para los que no han ido a España. Es de Caribe Tours. Que hay un tren bala. Que de carro y vaina. Y que por autopista ya eso se acabó. Me monto en mi tren tranquilo. Y con aire acondicionado que congela. El saco agarro frío y me lo guiando así en la mano. Y para allá que... No va a tener que tener el saco puesto. Sí, ¿por qué? Porque le da un frío eso. Eso va de nuevo. Eso va de nuevo ahí da un frío. Y todo lo ha hecho el presidente. Entonces, por ejemplo, acá. Muchos dicen... Dicen la misma gente, dicen lo mismo. Dicen lo mismo. Que tenemos a Senasa. Que tenemos al asunto de la policía, ¿no? De interior y policía. Que tenemos también a Vivienda Feliz. ¿Qué más tenemos? Tenemos cien números. Tenemos a Arduanas. Y así sucesivamente. Pero ha sido conquistas del propio presidente. Y aquí usted puede venir. Usted puede venir. Renova su licencia. Sí. Ahí en el consulado. Su licencia. Ajá. De manejar también. En lo de interior y policía. Que usted lo dijo también. Usted va... Si debe cinco años. Nada más le van a cobrar dos. Eso es democracia. Eso es... Es una cosa, hermano. Sí. Que... Que increíble lo que Luis Sabinadel ha hecho en tan poco tiempo. Por eso es que le estamos dando cuatro años más. Y cuidado. Y cuidado. No se ponga malicioso. Y cuidado. Cuatro años. Está bien cuatro años. Juana Martínez me ha estado llamando un par de veces, pero... Juanita Martínez, mi amiga. Sí, Juanita Martínez. Está caliente, Juanita, conmigo usted. Déjese de estar tirándole bomba. Y pregunte qué le pasó a ella, ¿me entiendes? Juanita Martínez es una servidora innata. Lo que pasa es que cuando ella tenía que ir a asistir a usted... Yo hablé con ella, me dijo... Yo estaba que no podía ni levantarme, hermano. Juanita Martínez, ¿qué se va a hacer contigo? ¿Qué es este? Pero ella también ha hecho un buen trabajo. No, Juanita es una mujer incansable. Esa mujer trabaja como usted no se imagina, hermano. Este es el café de los habladores. Pero nada más pongale la mano así. Qué bien. ¿Cómo que está bien? Qué bien. Está bien, está bien. Bien, señores, se le ha recomendado ir a votar tempranito. Temprano. El sol saliendo y el otro arrancando. Todos los videos que yo te mandé a ti, todos estos se perdieron esta noche. Porque te mandé hasta videos recomendando a la gente a votar, a votar temprano. Pero la cosa cuando se hacen en vivo. Pero que si no aparece el video, queremos mandarle una invitación a todos los que se sienta a ser dominicanos. Para que mañana en horas de la mañana, bien tempranito, salgan a ejercer el derecho al voto. Dios mío. Hay que votar. Hay que votar tempranito. Porque el que madruga, Dios lo ayuda. Este café está tan fuerte que Víctor echó nueve moscada. Ya está. Eso todo. O sea, deme la próxima llamada, Víctor, si fuera tan amable. Quiero escuchar al pueblo. Hablar. Usted quitó los números de teléfono de ahí. O es que ya nos vamos. Ya estamos cerca de irnos. Pero deme. ¿Tenemos más llamadas, Víctor? No, claro. Bueno, pues adelante con la próxima. Dele al aire. Saludos buenas. ¿Con quién hablamos y de dónde? Todavía. Dice que no. Hay llamadas pendientes. Pero es que se han ido, que se han caído. Yo no entiendo esto. La gente quiere opinar. O votamos mañana o no votamos. Pero si usted no vota mañana, usted está en contra de la democracia. Ahora se ha llamado. Adelante, buenas. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Sí, buenas. Buenas noches. Les habla Diogenes Albino de Brom y York. Bienvenido. Adelante, adelante. Para opinar. Adelante. Respecto a la elección de mañana. Adelante, don Diogenes. La pena que le vamos a dar a Dios mío y a Danito. Bueno. A todos los que le dicen. Y de la fuerza del pueblo. Bueno. Que se le va a acabar el engrío. Que el ingrediente que tiene. Allá la pava no pone antes por niña. Allá, ya. Como dicen allá. Ya lo que va aquí va a ser democracia por el partido PRM. Y a votar por la de mañana. Gracias, hermano. Gracias. Bien. Buena suerte. Y el pechoncito Abel Martínez. Oye, que recoja. Él no pasa de un 5, 6 o 7 por ciento. Danilo contento porque Danilo quiere sepultarlo a los dos. A todo el mundo. Hola, una dama hablando. Buenas, saludos. Buenas noches. Buenas noches, hermosa dama. Dejá, me lo está llamando otra vez. Dígame usted buenas. Para decirle que ya voy a... Buenas noches. Buenas noches, hermosa dama. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Y se han comprado miles de bobos allá en la República Dominicana. No, no. Y petobismol. ¿Eso es para qué? Para la diarrea. Para la diarrea. Los peledeístas y las fuerzas del pueblo están comprando todos los petobismol que habían en las bodegas. Bien. El que no está comprando petobismol es el que está ahí en la vía telefónica. Adelante con sus comentarios. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Un placer. Igual. Gracias, hermano. Adelante. Fíjense una cosa. Yo tengo la impresión de que mañana, muy temprano ya, tendremos a favor el triunfo. Y quiero compartir con ustedes, invitar a la gente a salir temprano a votar. Así es, hermano. Lo más importante es votar. Llevar a la gente a votar lo más importante que todo. Inclusive es reclamarle a la gente, exigirle a la gente que salga temprano. Nos va a votar. Claro. Ese pedido es el que tiene la impresión de que el presidente Luis Abilader no ha terminado su gobierno todavía. Va a ser un gobierno de futuro, un gobierno realmente de lo que ha prometido es lo que va a hacer en lo adelante. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Mira, hermano. Y hay algo que viene. Usted sabe la hora que casi mente nos vamos. Diga, 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 pero diga. Hay algo que... Usted está como muy sentimental. Usted sabe que... Salud, mi hermano. Ahora... Brinde, aunque sea con café por el triunfo. Cuando pase todo esto... Bueno, brinde. Cuando pase todo esto... Contra, pues usted no oye. Dele ahí, diga. Hay muchos expedientes que están preparados para esos delincuentes del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Hay muchos expedientes que están listos ya que no los sacaron para no vayas a decir que fue por cosas de política. O sea, que alguien me dijo a mí, alguien me dice, pero ¿qué pasa? Que no está metiendo a nadie. No, te verás, te verás después. Viene por ahí ya pronto. Eso de que calamar y baila y pendejada. Viene por ahí la operación corrupción. Así mismo. Y todo el mundo trancado, todo el mundo cogido. Ahí hay muchísimos que están enganchados. O sea, del partido de gobierno, porque ahí no hay vaca sagrada, Luis lo ha dicho. Así mismo. Como del PLD. Hugo Vela, que su expediente es hecho también, Hugo Vela. Ya no vamos, ya no vamos. Mira, Alberto Gruyón está muy celoso con su tiempo. Ya llegó Alberto Gruyón. Vamos a invitar a todos ustedes para que estén nuevamente con nosotros los sábados a las 8 de la noche en su programa entre 12 y más, Corrala Mesa Brevo. Y su servidor. Germán. Batista. Germán Batista. Recuerde hacer el bien sin mirar a quién. Y otra vez les recalcamos que hay que salir a votar tempranito en la mañana. Buenas noches y les dejamos con la vellonera del recuerdo, porque son canciones... Esas son buenas. Son canciones... Mamá Sao Sao ¡Gracias!